A pesar de que ven esta parte de Cristian con mucha seguridad, también el Cristian fuera del personaje. ¿Cómo fue que descubriste tu pansexualidad? Uy, mamá, pues ya ese término de ser normal ya es muy retrógrado, ya dices tú, ay Dios mío, pues. Platícanos un poquito cómo fue la historia de amor con Erika. Ay, Dios de mi vida. Digo, a lo mejor es demasiada información para la gente que nos ve y dice, a ver, ¿cómo? Apenas estoy... Espérate, pero este te digo que son muchos volúmenes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más en Detrás del Personaje y hoy estoy verdaderamente feliz porque vamos a hablar acerca de una gran artista. Es una ganadora que lleva más de 15 años de experiencia en este mundo que es el drag y vamos a darle la bienvenida a nada más y nada menos que Cristian Peralta, transformista. ¡Ey! ¿Cómo estamos, chicos? Señoras, señoras, señores de todo. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien, muy emocionada de tenerte aquí. Muchas gracias. De conocer un poquito más el Detrás de Cristian Peralta. En este programa vamos a platicar sobre algunas ideas, algunos tabús que hay y sobre todo de tu trayectoria, de cómo ha sido evolucionando y creciendo y también compartiendo cómo ha sido tu trayectoria con la sociedad. Entonces, bienvenido. Claro, muchas gracias. Pues gracias por la invitación. Y pues nada, esperando que toda esta información, este, pues también dé un poco más de contexto, abrir mentes, pues para ver que esto del drag, pues no es tan desconocido para mucha gente, ¿no? Sí, que ya es más común en la sociedad y que sobre todo hay muchas ideas que todavía no son como bien específicas porque muchas veces confunden inclusive el drag con una orientación sexual. Así es. Entonces, quiero que nos comiences explicando cómo fue que inició tu carrera en el mundo del drag. Fíjate que, bueno, yo empecé primero como transformista. Para las personas que dicen que es transformismo, antes se le llamaba coloquialmente como el mundo del travesti, ¿no? Que era como Francis, aquellos referentes, bueno, que todo México conocía, Latinoamérica, y que era la imitación de artistas. ¿O qué es la imitación de artistas? Entonces, obviamente, el término correcto es transformista, ya que el travesti, pues solamente habla de una persona, su mismo nombre lo dice, el vestirte de un sexo opuesto, ¿no? O viceversa, de hombre a mujer o mujer a hombre. Pero nosotros lo hacemos, obviamente, bajo una corriente artística, que es en cuestión del maquillaje, la caracterización, la transformación, el estudio del movimiento y en cuestión actoral. Ya, por ende, después empecé con el arte drag, que es otra corriente, que ahora sí que son primos hermanos, ¿verdad? Y, pues, para aquellas personas que no sepan qué es el drag, obviamente, también es algo artístico, en el cual habla también de tus vestimentas, de tus prendas, pero llevarlo de una manera escénica, ya sea visual, ya sea por medio de canto, ya sea por medio del stand-up, ya sea por medio del baile, de la danza, exactamente, del canto, de muchas ramas. Ahora sí que es algo multidisciplinario. Lo bueno es que se ha ido amplificando y que también ya es un poquito más conocido. Platicábamos hace un ratito que hay este debate entre que es reconocido y no, entre que se abre y no, entre que sí entras o necesitas alguna etiqueta en particular. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo tuviste tu primer acercamiento como Draga? Mira, yo comienzo, ya tengo, ya cumplí 16 años de trayectoria, y te digo, comencé en un lugar ya desaparecido que se llama Mónica's Disco, sí, yo me imagino que mucha gente lo conoció porque es muy, fue muy emblemático, en el cual tuvo muchísimas artistas y, pues, les tocó esa corriente de la época de los 80s, donde había redadas, donde había, donde había, era más delito ser, este, pues, ahora sí que tener un gusto diferente a la norma heteronormada, se podría decir. Entonces, yo mi primer acercamiento a Draga fue hace como unos 5 o 6 años. Ya había visto yo el programa de RuPaul's Drag Race, que se transmite por Estados Unidos, antes de que fuera, pues, que la franquicia en todo el mundo, y me enamoré de ese mundo. ¿Sabes? Porque realmente el ser artista y expresarte de varias facetas, pues, se me hace muy divertido. Y no tiene nada que ver con la sexualidad, que es lo que ya habíamos nombrado. Y, pues, bueno, ahí es donde me quedé impactado con todo lo que se puede hacer con este arte y llevarlo de una manera, este, respetuosa, que eso es lo más importante. Claro. Y, pues, que el público vea las maravillas que podemos hacer en un escenario. Antes de ser drag, ¿a qué te dedicabas o qué hacías? Fíjate que yo daba clases de danza a niños ciegos y niños sordos. Ok. Entonces, siempre me gustaron las artes. Yo desde niño siempre busqué como ese escaparate para poderme colar y hacer una corriente artística. Duré muchos años también como bailarín de folclor. Y, este, trabajé en el Tequila Express. O sea, mucho. Desde muy chiquillo ya andaba en esas andadas. Pero algo me enamoró, me atrapó, que yo dije, wow, o sea, esto de la transformación se me hace increíble. Y también en la búsqueda, ¿eh? Porque, obviamente, en el lado ahora sí que de mis gustos y mis preferencias he pasado por varias etapas. Pero me he sentido hoy en día, hoy por hoy, me siento muy bien en el nicho. Creo que ya me he encontrado demasiado. Y he podido calibrar esa parte de Christian fuera del personaje. Claro. Que ya ahorita te lo iré platicando más adelante. Es que conmigo es una enciclopedia. No importa, tú dale, tú dale. Y, pues, mira, me ha ayudado el drag, obviamente, a, primeramente, a sanar esas heridas de infancia. Y, pues, adaptarme, tener valor, tener esa fuerza. No sé, que se me quite la pena. Porque, a pesar de que ven esta parte de Christian con mucha seguridad, también el Christian fuera del personaje también tiene inseguridades. También tiene, este, le da vergüenza muchas cosas. Entonces, puede ser muy serio. Y en drag soy todo lo contrario. Soy lo que no puedo ser de, de, este, con el personaje, ¿no? Entonces, creo que es algo muy interesante. Por ejemplo, tú tienes, como tal, en tu nombre del personaje, tu mismo nombre real. Sí. Entonces, ¿cómo hiciste esa selección? Porque muchos tienen otro nombre, o muchas tienen otro nombre. Claro. Muy diferente al nombre real. Entonces, ¿por qué decidiste tener tu mismo nombre? Fíjate que en aquel entonces, cuando yo comenzaba, se utilizaba mucho tu nombre de pila. Ajá. Entonces, yo dije, bueno, pues, Christian suena como de ambos, de ambos lados. Digo, hay mujeres que se llaman Christian, hombres que se llaman Christian. Dije, pues, no, no tengo ningún problema. Y mi apellido siempre me ha gustado. Entonces, se escuchaba ya de artista. Yo siempre he dicho, ay, ya, se escucha el nombre de artista. Christian Peralta. Y como Peralta es, hay muy pocos que se apellan así. Entonces, dije, bueno, creo que no es algo un nombre tan común. Y, pues, lo adopté, lo abracé. Y me gusta mucho mi nombre. Y en la búsqueda entre lo del draga y lo artístico, ¿cómo fue que, o sea, llegaste a esto? Porque dices que hubo un primer impacto muy grande que fue gracias al reality. Pero, o sea, antes de ello, de que se normalizara un poquito más y se diera a conocer esta nueva rama artística, ¿cómo fue que empezaste a decir, bueno, creo que le voy a dar por acá, no, mejor por acá? Fíjate que yo, cuando tenía más o menos como 12 años, vi por primera vez un show de transformistas y me llamó mucho la atención. Y, curiosamente, ese primer show, después con el tiempo se convirtió, el director de ese grupo se convirtió en mi maestro también, con el paso del tiempo, Artemio, Juan Gabrielísimo, que le mandamos un fuerte abrazo. Y con él, este, fue mi primer acercamiento. Después en el Mónicas yo me meto a un concurso de caracterizaciones con el personaje de Alejandra Guzmán, que también ya tengo la fortuna de conocer a Alejandra Guzmán. Entonces, gané ese concurso en el 2008 y fue ahí donde mi tutor, que fue durante cuatro años y ahorita es mi amigo y mi madre drag, Ricky Lips, que es uno de los, pues se podría decir que el más importante transformista a nivel nacional, este, me empezó a enseñar muchas cosas. Me empezó, me empezó obviamente a inducir a este mundo de una manera profesional, porque no nada más es vestirte y maquillarte, ¿no? Hay que saber hacer bien las cosas con disciplina. Y son cosas que a veces el público no ve allá afuera, ¿sabes? Piensan que nada más, ay, coloquialmente, ¿eh? Ay, un hombre vestido de mujer, pero no lo llaman como, mira, ahí viene un artista, ¿sabes? Entonces, creo que hoy por hoy es una de mis grandes misiones de decirle también al público que a pesar de que ya hay mucha información al alcance de la gente, pero hay un cierto sector que aún no tiene esa información o no la quiere tener. No se abre. Exactamente. Entonces, es importante también conocer, tener las herramientas. ¿Cómo es esto de que las elecciones que te hacen, que te dan apertura? Pues, por ejemplo, en el caso que dices que, ah, mi padre fue en el sentido del mundo drag, tal persona, ¿cómo te escogen o cómo se selecciona o tú vas y te acercas? Sí, mira, realmente tú, en el drag, tú puedes ser lo que tú quieras. O sea, puedes inspirarte en todo lo que hay en el universo y hasta lo que no te imaginas, ¿sabes? O sea, tú te puedes inspirar en una bacteria, te puedes inspirar en un ave, te puedes inspirar en el cielo, en las estrellas, en una puerta, en la madera, en el acero, los minerales, o sea, mil cosas. Ahí ahora sí que no hay límite de imaginación. Y en el transformismo es la imitación de artistas. Son dos corrientes distintas, pero que al final de cuentas se utilizan casi que las mismas herramientas, ¿sí? Entonces, creo yo que el elegir va más allá de qué es lo que a ti te gusta. Porque hay personas que realmente no se les da el transformismo porque es muy complicado. O sea, realmente es estar, eres o no eres, te pareces o no te pareces, ¿sabes? Es decir, por ejemplo, yo hago caracterización como Verónica Castro, Doña Lucha, o Dulce Alcandante, Jenny Rivera, o Rocio Durcal. Entonces, tengo que estudiar al artista tal cual, su personalidad, su esencia. Y si a mí se me da y me veo bien, creo que encajas con eso, ¿sabes? Más bien es que eso es lo que se te dé. Y hay muchos chicos que hoy por hoy dicen, ¿sabes qué? Pues a mí el drag, como es todavía mucho más liberal, es qué nicho es lo que tú quieres ocupar. En mi caso, a mí no me gustan mucho los nichos. O sea, yo a mí sí oí, me quiero decir de muy gótico o muy clásico. O sea, a mí me gusta jugar mucho con esos roles. Claro, por mi tipo de rostro, ahora sí que me voy a vivir enfermo de mí. Pero por mis gestos y todo, creo que le saqué mucho más provecho por el lado de la belleza, ¿sabes? Hay drags que son un poco más bizarros, un poco más grotesco, pero va dependiendo la personalidad. Creo que esa es la personalidad que a mí me encaja mejor y es lo que yo elegí. Ok. Y en la búsqueda del encuentro en tu orientación sexual, ¿cómo fue el camino? ¿Cómo fue que descubriste tu pansexualidad? Uy, mamá, pues probando. Fíjate que primero llegué con mamá, bueno, yo desde muy niño, pues ya traía como esa esencia un poco más femenina, ¿no? Y que realmente, ahora que yo tengo una hija, sí, señores, tengo una niña de cuatro años, que va a cumplir cinco, y pues obviamente observas a la niñez. Y hormonalmente, hay niños o niñas que pueden tener hormonas más femeninas, hormonas más femeninas, o su energía, no sé si te ha pasado que hay mujeres que tienen una esencia más masculina, pero no quiere decir que sean lesbianas, ¿no? O hombres más femeninos que no quieren decir que sean homosexuales, ¿sabes? Entonces, creo yo que en ese trance cuando yo era niño, pues sí pintaba más en el lado femenino. Bueno, obviamente por esa falta de información, tú sabes, la gente te empieza a catalogar, a decirte, eres esto. Y tú, ¿cómo? Todavía ni descubres qué es eso, y ya te están diciendo, eres esto, estás, eres esto, estás. Y tú dices, pues, ¿qué es eso? ¿Qué será? ¿Con qué se come? ¿No? Entonces, bueno, primero llegué yo, mamá, ¿sabes qué? Y luego después, en otro mundo, llegué y, ¿sabes qué, mamá? Pues me gusta, pues esto del transformismo. Y luego, mamá, ¿sabes qué? Pues creo que, pues, soy trans. Y viví un tiempo como transexual. Y luego después llegué y, mamá, ¿sabes qué? La verdad, creo que todas esas telarañas después de, no es así, encontré a mi actual pareja. Y, pues, con el paso del tiempo, ya tenemos 10 años, y, pues, decidimos, obviamente, con nuestro proceso, con nuestra ayuda de terapeutas y todo, muchos guías espirituales también, hasta formar una familia. Entonces, ahí es donde yo descubrí mi pansexualidad, que realmente no tiene que ver con un género, que no tiene que ver con una imagen externa. Creo que me llama más la atención el sentimiento de una persona, que algo más banal, ¿no? El cascarón por fuera se... Algo más físico. Sí, algo físico. Digo, claro, somos visuales. Eso es lo más normal y lo más natural. Pero creo que no es lo que me llena al 100, ¿sabes? Es que ya hablando de una pareja estable, ya se van a otros términos. Por ejemplo, lo mental, o cómo te desenvuelves con esa persona, las metas en común. Entonces, ahí entra la pansexualidad, que también es algo que se tiene como muy... Ah, existe, pero no sabemos realmente a qué va. Exactamente. Y luego hay muchas personas que, de verdad, esta comunidad que es tan pequeña, muchas personas se burlan, porque dicen, ah, entonces te gusta de todo. No, no se equivoquen. A mí no me gusta de todo. O sea, no tienen nada que ver. No, cualquier persona te puede gustar. No, obviamente no. Creo que te haces incluso hasta más selectivo, ¿sabes? Te haces mucho más selectivo. Digo, no tiene que ver con la bisexualidad, que también lo confunden mucho, exactamente. Entonces, digo, al final de cuentas, mira, yo creo que ya ese término de ser normal ya es muy retrógrado. Ya dices tú, ay, Dios mío, pues, con tanta diversidad, con tanta cosa que hay, que existe, pues, bueno, es simplemente respetar. Yo siempre he dicho, si no piensas igual que la otra persona, respeta, sé tolerante. Si no te gusta lo que ves, no lo consumas. Si no te gusta, no hables. No hables de algo que no conoces. Entonces, creo que es, la palabra respeto sería lo más ideal para todo el mundo. Platícanos un poquito cómo fue la historia de amor con Erika. Ay, Dios de mi vida. Yo trabajaba en un lugar ahí en el centro de Guadalajara, en un show center, y estaba haciendo mi interpretación de Alejandra Guzmán. Y ella es muy fan de Alejandra Guzmán. Entonces, cuando me vio por primera vez, pues, sí fue como ese impacto visual, esa atracción. Entonces, a mí ella, su risa es muy contagiosa. Y de ahí como que hubo mucha química, y al día siguiente, ya después, este, ella tuvo la iniciativa de invitarme como a salir, y, pero como amistad, ¿no? Con el paso del tiempo, nos fuimos dando cuenta que había otro tipo de atracción, que también para mí era muy desconocido. No sé si te ha pasado a veces que dices tú, ay, canijo, creo que hago muy buena química con una persona, pero no sé cómo descifrarlo. Y yo lo, yo lo pudiera, digo, a lo mejor es demasiada información para la gente que nos ve y dice, a ver, ¿cómo? Apenas estoy, espérate, pero este te digo que son muchos volúmenes. Pero, realmente, cuando el ser humano se siente a gusto con una persona y hace una conexión, digo, ahí, ahí es. ¿Se me explicó? Porque a veces el ser humano, ¿cómo se aferra? ¿Cómo se aferra? A solamente me gusta, me encanta, sí. Y ya. Pero, ¿y la atracción, la química? ¿Te llevas bien? ¿Piensas similar? No. Este, hay un nivel energético. No, la gente no cree en esas cosas. Solamente lo visual. Ajá. Y no lo que hay por dentro. Entonces, creo yo que esa, este, experiencia la tuve con Erika. Con el paso del tiempo, pues, obviamente, nos fuimos dando cuenta de que, ay, canijo, creo que estoy sintiendo algo por ti. Luego, este, ella por mí. Y no sabemos cómo descifrarlo. Hasta que, obviamente, con ayuda terapéutica, vimos que, pues, sí había una atracción más allá de. Pero en nuestra travesía no iba a ser algo fácil. ¿Por qué? Porque a nivel social, pues, obviamente, estábamos yendo... A contracorriente de lo que es espectro. Para el lado heteronormado, era como de, ah, pues, lo más normal, ¿no? Este, pero era para los, por ejemplo, para los hombres, era de, pues, es que no eres un hombre convencional, no eres parte de. Y para el lado de la comunidad, es que no, tú ya eres hetero, y tú no eres parte de una comunidad. Entonces, era como ese limbo, ¿sabes? Sí. Es parte de ese limbo. Y también me ha pasado con el drag y el transformismo. Como hago las dos cosas y tengo, yo siempre he dicho, cuando tienes talento puedes ser lo que tú quieras. Y cuando te metes a estudiar y te preparas, puedes hacer, alcanzar lo que tú quieras, no hay un límite. Entonces, siempre he estado como ese limbo de que no soy ni de aquí ni de allá. Soy mi propia creación. Por eso me gusta mi nombre, drag, que es Christian Pralda transformista. Porque yo me transformo en lo que yo quiero. Entonces, creo que tengo congruencia en ese lado, en mi vida personal y en mi vida profesional. ¿Y quién de los dos fue el que tomó la decisión de apoyo terapéutico? Ella. Ella, sí. Tú sabes, siempre la mujer es la que siempre está ahí. Ahora le dijo, sí. Pero también, ya con el paso del tiempo, dije, no, claro que hay muchas cosas que sanar, hay muchas cosas que resolver. Creo que todo ser humano, sea quien sea, este hombre, mujer, quimera, cosas chaperas, lo que quieran, tenemos algo que vamos cargando y hay que resolver. Y antes, obviamente, de tener familia y pensar tener familia, este, tomamos ayuda, tomamos terapia y seguimos tomando, ¿eh? No creas que, se vienen nuevos retos. Ahora con una niña, dices, los terribles dos, el nacimiento, este, no sé, ahora que ya, cuatro o cinco años, exactamente, ya una niña un poco más grande, que se empiece a empapar y yo le llamo, quizás, enfermarse un poquito de la sociedad, que es inevitable, no se puede tener a tu hijo en una burbuja. Claro. y enfrentarse a eso y creo que es un tema muy importante porque hoy por hoy se habla mucho de que el drag no es conveniente para las infancias y, bueno, hasta leyes, ya ves ahí en Monterrey y todo, de que, ay, las infancias, esto no es para los infantes, no es apropiado y que la ley y que esto, y yo digo, a ver, momento, voy muy de acuerdo que, este, hay espectáculo para todo. Yo a mi hija, yo siendo drag, no la llevo a todos los espectáculos, no la llevo, ¿por qué? Porque yo sé con mi responsabilidad de adulto que es lo que quiero que vea a mi hija y no hablo solamente del arte drag, hablo de la música, hablo de lo que ve en televisión, habla del entorno donde se rodea, todo eso y es responsabilidad de nosotros los adultos y de los padres. ¿Por qué dejo que obviamente a veces conviva con otro drag? Porque es una herramienta que yo le estoy dando a ella, porque los drag no se van a ir. No. Yo le estoy dando una herramienta para que el día de mañana que vea a un drag queen no se le quede viendo así y así como de, ¿qué es lo que estoy viendo? Con morbo. Con morbo, exactamente, es un desierto. Por ejemplo, yo antes de venir para acá estaba esperando que pasara por mí la camioneta y todo, iba un señor realmente de unos cincuenta y tantos años y realmente se me quedaba viendo todo el tiempo así o voy en el carro y se me empareja la gente y hasta voltean y yo digo, bueno, claro, es lógico que si nunca has visto esto es normal, ¿no? yo tengo la capacidad de discernir en mi mente y decir, claro, no lo conoces, por algo te me quedas viendo y es normal, esto es para llamar la atención, ¿sabes? pero creo que si educamos a nuestros infantes de decir, mira, esto existe, esto hay, es como las drogas, las drogas no se van a ir, tú sabes si lo agarras o no lo agarras, si te metes eso, ¿sabes que te va a destruir? ¿sabes que no? Entonces, creo que también pasa acá también con el drag, hay espectáculos para niños también de drag, hay cuentacuentos drag, ¿sabes? y hay mucha gente que no lo sabe, ¿sabes? y hay niños que, te lo juro, te ven y dicen, hay un personaje, así como un personaje de ficción, así como una princesa, o sea, es una fantasía. Es que recordando el drag es algo artístico, es algo normal y los adultos mismos, volvemos al tema que en una entrevista se comentó, los mismos adultos son los que hacen el miedo, el morbo, el es que está mal, es que está esto, cuando el niño ni siquiera tiene la malicia de saber que está bien socialmente y que está mal y es algo que ya se va a normalizar y que no debemos asustarnos porque va a seguir existiendo y bien dijiste el ejemplo, ¿no? Como en otras ramas, como en otras áreas que sabemos que están presentes pero que no las hablamos. Exactamente. Qué mejor que alguien que se dedique a ello y que tienes una bebé que sepa y que vaya de la mano con sus papás y con asesoría de que es algo totalmente normal y que no está mal. Exactamente. Entonces, imagínate, un decir, comentaban de que es que hay muchos que exhiben su cuerpo, claro. Yo ahí yo diría, bueno, papás, ¿a dónde lo estás llevando? ¿Sabes? Y voy muy de acuerdo y lo digo frente a una cámara, voy muy de acuerdo que hay espectáculos que no es para niños, ¿sabes? Yo incluso doy show para, o sea, para adultos, no de contenidos. No, pero show con un vocabulario con ese albur mexicano, este, pero que va dirigido para adultos, ¿sabes? Y me ha tocado, por ejemplo, tener presencia de niños y obviamente le bajo al show, al tono del show. Me ha tocado público heterosexual, señoras, y nos la pasamos increíblemente porque voy midiendo, ¿sabes? Sí. En esa rama. Obviamente, para el público LGBT hay otro tipo de show. Claro. ¿Sabes? O sea, ahora sí que es la, qué capacidad tienes tú para adecuarte a las personas, ¿no? Pero, también creo que hay una incongruencia, digo, no tengo nada en contra del género de ningún tipo de música. Hay géneros que no me gustan, digo, a mí ahorita, a mí los narcocorridos no me gustan. Yo no se los pongo a mi hija. Claro. Sé que existen, pero yo, digo, yo respeto, no me gusta. El reggaetón, a mí no me gusta, ¿sabes? Pero yo respeto, no voy a hablar mal de eso, no me gusta, respeto. Y no me gustaría, digo, yo veo a niñas de cuatro años o hasta más pequeñas que mi hija y ves que le está perreando y ves al niño atrás y dices tú, bueno, ¿dónde está la congruencia? Lo ven como gracia. Exactamente. Y ves a las mamás y dices tú, bueno, ¿dónde está esa parte de que si lo hablamos de una manera política? Está mal. Oye, si me vas a prohibir esto, bueno, me encantaría tu gobernante, tu diputada, tu senador, que esa ley fuera para todos. Y voy de acuerdo que hay que cuidar nuestras infancias, ¿sabes? Sí. Ese sería lo más correcto, ¿no? Y lo más justo para todos. Entonces digo, no nos vamos a ir, seguimos existiendo y por cierto, va a haber una marcha pacífica en Monterrey, mete el gol, porque creo que es necesario, creo que es necesario y obviamente yo que tengo una infante que obviamente la estoy educando, creo que es muy importante alzar la voz y decir, ¿sabes qué? Eso, todos no somos esto. Claro que existe, no te lo niego, pero no todos somos, no todos nos dedicamos a lo mismo, ¿se me explicó? Aunque seamos dragos. Tú vas a contracorriente de lo que está catalogado como correcto, porque estás en medio de la draga, la transformación, en medio de que eres papá de familia, que también eres una persona que va acorde a los valores para el bien de tu niña y de tu esposa. Entonces, como papá, ¿qué consejo le puedes dar socialmente a los padres en cuanto a saber dirigir a ellos en qué sí está bien y qué está mal? Exactamente, mira, yo creo que es muy importante que los papás hoy en día le demos herramientas a los hijos de algo que existe y que va a existir. ¿De qué manera les hablamos para dirigirnos hacia las cosas o las personas? Es triste, por ejemplo, ver a personas con capacidades diferentes y que tú puedes comprender una mirada de, no sé, de morbo o de curiosidad de un niño, porque apenas está explorando el mundo, pero es triste de un adulto ver, que voltea a ver a una persona con capacidad diferente y no sepa que existe. claro que existe y va a seguir existiendo. Es igual también con las transexuales, con los bisexuales, o sea, ¿de qué manera se lo explica? Claro, hay momentos de, ¿sabes? son personas que se quieren, punto, son personas que se aman, punto. Ya con el paso del tiempo, los hijos se van a dar cuenta, te lo juro, van a buscar o se van a enterar por la calle, pero más vale que en casa, que en casa se lo expliquen. Tengo una amiga realmente que un día con sus hijos adolescentes y es algo fuerte, pero muy real, que les puso a ver mis hijos, aquí está, hay marihuana, hay cocina, hay esto, o sea, ella lo explica así, yo me quedé así como de, wow, a ver, fúmale, delante de mí, o sea, ¿quieres fumar? Esto es lo que te provoca y les puso información, videos, adolescentes y ve lo que te destruye, desgraciadamente, quizás para muchos puede decir, oye, es que no, eres una mala madre, eres un mal padre porque le estás dando una mala información, no, llévenlos a veces al centro de Guadalajara o por ejemplo, si vas a otras ciudades grandes y ves a indigentes, ¿cómo acaban? Porque realmente no hubo una información o personas que a lo mejor este, alguna enfermedad sexual y porque no hubo esa información de cuídate, hay condones, hay pastillas, hay ayuda, ¿sabes? Esa información, ¿por qué se las negamos? Y después los papás dicen, ay, es que mi hijo se convirtió en esto, ¿por qué no le diste la información o por qué no tuviste el deber de decir, ¿sabes qué? Esto es lo que hay, respétalo, es de respeto, las drogas respeto, ¿sabes? Entonces creo yo que no hay que cerrarse tanto a los papás de decir qué es lo que existe en el mundo y educarnos porque yo voy muy de acuerdo que no estamos preparados a veces para ser papás y no somos perfectos tampoco, pero creo que es muy importante también cultivarnos nosotros, no lo sabemos todo y todo va evolucionando y los tiempos cambian y hay que actualizarse, ¿no? Otro de los tabús que hay que dicen que las nuevas generaciones ya queremos justificar todo con terapia, que antes eran como muy fuertes, que no tenían tantos problemas, que todo era como más tranquilo, la realidad considero yo que no es verdad, que inclusive tú si comparas el medio en el que te has desenvuelto y que tú has participado en varios círculos sociales, es lo mismo si eres draga, si eres artista, si eres hombre, mujer, papá, amigo, todos cargamos con algún tipo de traumas o de cosas que tenemos que sacar y externar con ayuda de terapia o con inclusive con las mismas personas cercanas a nosotros, entonces creo que si nos puedes compartir eso que nos comentabas de nuevo, que la desinformación de las enfermedades, de drogas, de cosas malas, también las puedes ver arraigadas también en el medio del drag, ¿no? De que a lo mejor en tu participación en el reality show había cosas que platicaban entre ustedes o que podían hacer como mira, es que yo paso esto y esto y esto y creo que el reality show también fue una parte primordial para poderse conocer mejor no solamente como como artistas, ajá, como un personaje sino más allá como una persona. Exactamente. ¿Cuál fue tu experiencia en el reality? Mira, para mí fue maravilloso realmente pertenecer a un reality donde yo lo vi durante años y donde pues prácticamente yo veía inalcanzable, ¿no? Posiblemente inalcanzable, ¿por qué? Porque la franquicia todavía no llegaba a México y pues imagínate ser el primer ganador de la primera emisión de un proyecto tan esperado en México es algo muy importante, creo que honestamente ya marca historia, digo, en el aspecto de que no solamente ganó una persona que tiene muchos años de trayectoria sino que también muestra ese lado humano de que el drag es para todos y de que puede haber inclusión, de que puede haber valores, de que no solamente es chisme barato, de que no solamente que existe también, Y que también es respetable. Pero es algo muy bonito, es maravilloso porque compartí con otras reinas, con otras queens, historias de vida que no eran tan diferentes a las mías, ¿sabes? Y que podemos abrir conciencia a las personas y decirles, ¿sabes qué? Esto no es malo, esto es una profesión, de esto se puede vivir, de esto podemos educar también a nuevas generaciones a que no pasen por esos mismos procesos, ¿no? A mí me hubiera encantado también que a mí me hubieran explicado muchas cosas, quizás a base de mucho esfuerzo y de muchos tropezones en la vida, aprendí y sigo aprendiendo, pero hoy por hoy hay otra cosa que tú mencionabas, de que ahora todos los jóvenes lo justifican con terapia y todo, creo que tú lo ves en redes sociales, es muy fuerte tirar hate hoy en día, y ahí se drena toda la porquería que hay en el mundo, porque hay mucha gente que ya se toma el valor sin conocimiento de causa y aventar todo lo que trae por dentro, ¿sabes? Y desafortunadamente hoy como artista creo que es un poco más complicado, en aquellos entonces pues no, solamente era lo que lo que tu alrededor te hacía sonar y lo que la gente te aplaudía en los escenarios, pero a hoy por hoy te enteras de lo que no quieres escuchar y lo bonito, ¿no? Sí. Entonces, creo que es la manera como de equilibrar, también algo que sí tenían las personas de antes era de que sí eran muy fuertes, claro que era diferente y hoy por hoy hay muchas personas pues generación cristal de que ya de cualquier cosita ya es ay, me lastimo, ay, no, también la vida no es tan de cristal, ¿eh? ¿Sabes? Hay muchas cosas en las cuales te tienes que preparar y hay cosas que pues ni modo, tienes que estar fuerte mentalmente, tienes que estar fuerte físicamente, espiritualmente y que eso parte de ti. ¿Qué tan cierto o qué tanto drama crees que hubo o te tocó a ti durante el reality? O sea, si es algo que fue muy transparente o en algún momento sí llegaron a ser como que algo que no era real, o sea, ah, no, es que esto no es real pero tiene que ser parte de la producción. Fíjate que nos pasó algo muy bonito porque hubo mucha hermandad, incluso decían que mi primera temporada, ay, qué aburrida, porque no había pleitos, no había dramas, todo era, y que yo me la pasé a llore, 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 y yo digo, bueno, es un reality show, pero creo yo que era también una manera muy diferente de mostrar un reality de drags. ¿Por qué? Porque todo mundo hoy por hoy se imagina o hoy por hoy vende más el escándalo que un buen drag, que una persona que se prepara. Hoy en día vende más un pleito que una preparación y lastimosamente eso no tiene la culpa del drag. Tiene la, en realidad, el público lo que consume pues es lo que hay, ¿no? Es la oferta y la demanda, ¿no? ¿Cuántos artistas con unas voces privilegiadas los ve si no son famosos? ¿Y cuántas personas que a lo mejor no tienen una buena preparación vocal, pero tienen una muy buena mercadotecnia, están en las nubes? Pero eso no es culpa ni de uno ni del otro. Eso es lo que el público quiere y lo que quiere consumir. Sí. Entonces ya, ahí ya es criterio de cada persona. Yo, la verdad, ya hago muy buen drag, hay muy buenas personas que van, que consumen mi drag, que consumen mi transformismo, que consumen también de muchas y habrá otras personas que les gusta el escándalo, también es respetable, pero pues, digo, cada quien. ¿Esperabas ser ganadora del reality? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Se ibas a todo o nada? Sí, definitivamente. Yo desde que, desde que tomé ese avión para irme a Colombia, porque se grabó en Colombia, dije, no, yo sí o sí tengo que ser el ganador de este reality. O sea, ya lo tenía muy bien decretado. ¿Cuál fue tu mayor reto en el reality? Mi mayor reto, yo creo que fueron mis voces internas, mi, esa voz que, del autosaboteo, del no vales, de no eres suficiente, de creo que no vas a poder, creo que la gente tiene razón, ¿sí sabes? Esas voces internas, esos demonios, es algo que te enfrentas ahí adentro encerrado, porque no hay comunicación con nadie, solamente con las queens a la hora de grabar. y es por eso como que hubo mucho esa hermandad, porque lejos de casa, lejos de México, con otra cultura, este, otras formas de pensar. Personas de extraña. Pues sabes que exactamente qué haces, pues pum, haces manada, ¿no? Sí. Entonces yo creo que eso es lo que nos pasó en la primera temporada y pues creo que muchas de las chicas también se enfrentaron a esos, a esos miedos. En la parte negativa de redes sociales, ¿algo te llegó a afectar? Ay Dios. Fíjate que por ser precisamente la primera ganadora, hay, es un decir, hay cuatro finalistas, yo te lo puedo decir abiertamente, no era como tal favorita para ganar, había otra más favorita, mi querida Matraca, que es amiguísima y la adoro y la quiero y su drag es espectacular, pero ella era como, ella la nombró la fan favorite. Entonces, también había otras drags, perdón, como Galavaro y Regina Boche. Entonces, creo yo que cuando, es como el fútbol, como los hombres que les gusta mucho el fútbol, las mujeres, o bueno ya, que les gusta el fútbol, es como de, no, él tenía que haber ganado, esa era penal, acá es igual, esa misma pasión, pero imagínate en el lado LGBT, entonces, es de, no, ella no se merecía, y esto no, y esto aquello, y es que ella no es drag, y es que esto no, hasta la fecha que llevo un año que gané, todavía sigo recibiendo hate de gente que me dicen que yo no merecía ganar y eso, quieras o no, es un trabajo interno que uno se tiene que seguir preparando, ¿sabes? De que no nada más, yo creo que casi, casi el premio lo inviertes, lo inviertes en terapia y en salud mental, ¿no? Pero, digo, bueno, es parte de, te hace más fuerte, y con esa convicción de decir, ¿sabes qué? Claro, no todos los días son perfectos, dices tú, ay, creo que ya no voy a hacer contenido porque a la gente no me está gustando, pero al día siguiente ya estoy, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿y ahora qué estoy? ¿y ahora qué voy a crear? ¿sabes? Porque también hay público que también me apoyó mucho y que me quiere mucho y que ahora me toca conquistar otros espacios y otras formas de pensar y otras mentes y que claro, mira, curiosamente, yo tengo mucho fandom de padres y mamás, mucho fandom y que no tiene nada que ver con el colectivo, sin embargo, ven otra forma del drag y eso es lo que, es mi aportación, quizás el drag no me podrá reconocer como drag, ¿sabes? Pero sus papás sí les estoy abriendo la mente para lo mejor que te acepten, ¿sabes? Que a lo mejor te entiendan y digan, mira, eso es una forma de vivir diferente, es mi contribución para la sociedad, ¿sabes? Quizás es un trabajo detrás de. Sí. Y pues sí, sí has recibido tanto bueno y malo, pero es el precio de ser reina. Es la lucha interna, como tú dices, tú eres la persona que le da mayor importancia a decir, ah, ¿pesa más lo bueno o pesa más lo malo? Sí, claro, y continuar. ¿Participarías en otro reality? Sí. ¿Sí? ¿Cuál sería como tu meta que dirías, voy por ese, ese me gustaría? Mira, hoy por hoy la franquicia de Drag Race no solamente hace concurso de franquicia en cada parte de países, hay franquicia en Tailandia, en Filipinas, en Francia, en UK, en Holanda, este, España, Brasil, México, Canadá, Estados Unidos, o sea, se rumora, se especula, porque ya hay un global, ya hay un global, es como las olimpiadas del drag, hay representantes de cada parte del mundo, pero eso es un all-star, no son ganadoras, pero ahora yo creo que ganadoras de todo el mundo sería posiblemente el próximo paso, ¿se me explicó? Y prepararte como un Miss Universo, perdón, como una olimpiada de quién es el mejor, ¿sabes? Entonces, pues, seguimos en la preparación. Y próximamente, ¿qué tienes en mente en proyectos? Mira, acabo de comenzar con un proyecto que se llama Transformistas, que es mi show personal, estoy creando espacios de un drag queen para más drag queens, porque, digo, también es algo que hemos batallado como comunidad drag, de que hay espacios que es de que, ah, cámbiate aquí en el baño y pasan 10 mil gente y hay necesidades que dices tú, ay, este, está entrando, es incómodo, digo, para mí no es incómodo, yo digo, yo me cambio, pero para personas sí es incómodo, ¿sabes? O, o situaciones que no están tan padres para, para el artista, entonces, son esos derechos de que me gusta atenderlas bien, de que mira tu espacio, de que mira, chica, este, yo también te entiendo lo que estás pasando, trato de darte esa parte de, pero también como empresario, ¿sabes? Este término de drag formista es la fusión del transformismo y del drag, porque en un solo escenario se hacen las dos cosas, ¿sabes? y es como involucrar, digo, el arte drag se inspira de las artistas, ¿sabes? Esas grandes divas, de esa Madonna, de esa Lady Gaga, de, no sé, de artistas como Alejandra Guzmán, Gloria Trevi, y pues también los transformistas, hacemos esa réplica de los artistas, entonces no está ahí tan perdido el asunto, entonces ese es mi proyecto, es mi bebé, ahorita estamos colaborando con Casino Live y pues tratar de llevarlo también a otras partes del país. O sea, iniciaré aquí en Guadalajara. Empieza aquí en Guadalajara, yo estoy también con un brunch, que este, para toda la gente que no se quiere desvelar, comenzamos a las 12 del día, el show empieza como alrededor de la una de la tarde y termina como a las cinco, entonces si tú un domingo que tú dices, no, pues no hay nada, que me pongo a ver la tele o solamente voy a, a un mandado y todo, que es tu día de descanso, pues qué padre que haya algo temprano, que lo puedes ver, este, temprano y que te puedas ir a tu casa a descansar tranquilamente y al otro día a laborar. Sí. Ok, y como misión o como consejo a las personas que quieren encaminarse en lo artístico, en el drag, en inclusive dar a conocer su orientación sexual, ¿qué consejo les puedes dar? Mira, para el arte de drag y el transformismo, prepárense, yo creo que eso es lo que te hace perdurar, digo, a mí Drag Race no, no me descubrió, o sea, yo ya tenía muchos años de carrera y hasta que yo decida lo, lo voy a tener siguiendo, pero prepárense, eso es lo que te va a dar la objetividad en esta carrera porque si quieres tenerlo todo, ya perdiste, creo que todo artista inquieto siempre quiere estar viendo qué otra cosa descubrir, qué otra cosa realizar y es la parte de tu crecimiento, es parte del ser humano y en el lado sexual también la información, la información, creo que hoy por hoy hay muchas herramientas y mucha información, solamente es tocar la puerta indicada y pues nada, este, decirle al público que no sean tan duras con las drag queens en redes sociales, que si algo les gusta, apláudanlo, si algo no les gusta, no lo consuma, si usted consume eso y va y paga su boletito, créame que con todo corazón y con toda humildad yo lo voy a escuchar, pero si ni me consume, sin nada, pues no me aporta nada, no señora, pues no. Y la crítica de quién viene, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Cris, pues me dio muchísimo gusto conocerte, saber un poquito más de ti, me gustaría que nos compartieras tus redes sociales para que puedan adentrarse y conocer también tu trabajo, más adelante la información que nos compartes de tu bebé, de tu próximo proyecto, que va a ir muy bien y sobre todo de los brunch, que me imagino que también a través de historias también compartes chismecito, cosas de ti, para que te conozcan. Fíjate que ahorita también estoy, te digo, empiezo con mi material, contenido, cápsulas, mucha gente les llama mucho la atención, mis maquillajes, todo eso, entonces, haciendo cápsulitas también de manera graciosa, chistosa, porque también me dedico mucho a la comedia, entonces, este, aparezco en redes sociales como Christian Peralda Transformista, en TikTok, en Instagram, en mi fanpage, en Facebook también, y pues nada, próximamente ya con mi canal de YouTube, y este, trabajando por toda la república, gira Estados Unidos, y próximamente también haré una gira por, por Sudamérica y Centroamérica, entonces. Toda una celebridad. Sí, pues de todo, seguirle picando piedra, y pues, muy importante, digo, ganar un reality no te hace una carrera, obviamente es un parteaguas, y de ahí continuar. Claro. Muchísimas gracias, Cris, por haber estado en Detrás del Personaje, y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, como arroba globo gdl, recuerden que vamos a estar aquí, este, dando a conocer más experiencias, anécdotas, y más detrás del personaje. Yo soy Fer Gallardo, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!